Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Les saluda su profesora Isamara Desa. Bienvenidos a nuestro módulo 6. Hoy vamos a aprender un tema súper súper divertido. El tema se llama Day of the Week, Mom of the Year. Do you know what is this? ¿Sabes qué es esto? Do you know what is the mean? ¿Sabes cuál es el significado? Bien, Day of the Week es días de la semana, en Mom of the Year es meses del año. Así que hoy vamos a aprender los días y los meses del año en English. Ok, very good, excellent. Así que vamos para allá. Bien, corazones hermosos, esta primera hoja tiene una carita feliz hermosa que dice que no es necesario copiarla, así que no vamos a copiar esta hoja, solo vamos a quedarnos en este círculo amarillo importante. Este círculo amarillo nos indica que la tarea se entrega el día lunes, así que hoy vamos a acabarla lo mejor que podamos para poder entregarla súper puntual. Y también vamos a ver el nombre de nuestro tema. Day of the Week, Mom of the Year. Oh, Day of the Week, Mom of the Year. Si tú ya estás aprendiendo súper súper el inglés, aquí vas a poder ver cómo se pronuncia. Day of the Week, Mom of the Year. ¿Y qué significa? Días de la semana, meses del año. Very good. Ahora sí, vamos a pasar a nuestra hoja de trabajo. En nuestra hoja de trabajo, aquí estamos entonces. Recuerda que la hoja de trabajo, si la estás imprimiendo, solo llenas tus datos. Aquí vas a poner tus datos. Excelente. Y ahora sí, y si no la estás imprimiendo, no es necesario copiar esto, solamente copias la clase en tu cuaderno. ¿Sí, corazón? Bien. El punto número dos nos dice Day of the Week. ¿Cuántos días en la semana tenemos? ¿Cuántos días hay en la semana? There are one, two, three, four, five, six, seven. Oh, seven days. The week has seven days. La semana tiene siete días. El primer día de la semana es Sunday. Oh, ¿y qué significará Sunday? What is the meaning of the Sunday? The meaning is domingo. Miss, ¿y por qué empezamos la semana con domingo? Ah, te cuento algo muy interesante. Que los días de la semana en realidad empiezan con el día domingo y acaban los sábados. ¿Sí? Todos pensamos que es el lunes porque vamos al colegio, pero en realidad el domingo es considerado el primer día de la semana. Así que, repita after me. Sunday. Sunday. Very good. Continue. Monday. Monday. What is Monday? Monday. Monday is lunes. Excellent. Claps, 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 claps. Continue. What is this? Tuesday. Excellent. Tuesday. Tuesday is martes. Very good. Continue. The next. Continue with the next. Wednesday. 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 Oh, what is Wednesday? Wednesday is miércoles. Excellent. Continue. Repeat after me. Thursday. Thursday. Very good. What is Thursday? Thursday is jueves. Excellent. Very good. Very good. Continue. Okay. Friday. Friday. What is Friday? Excellent. Very good. Friday is viernes. Viernes. Excellent. And finally. And finally. And finally. And finally. And finally. And finally. At the end. Y finalmente. Al final. Tenemos. Saturday. 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 What is Saturday? Okay. Very good. Excellent. Raps, 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 raps. Saturday is sábado. Very good. Repeat after me. Saturday. Very, very good. Continue. Continue. Entonces. Vamos a poner el cuadro de los meses del año aquí al costado. Month of the year. El primer mes del año. The first month of the year is January. Con ye de yo-yo. Ya-nu-a-ri. Okay. Repite after me. Ya-nu-a-ri. Continue. The next month of the year. El siguiente mes del año. Is februari. Is februari. Repeat after me. Fe-bruari. Very good. Excellent. Continue. This month is March. Este mes es March. Repeat after me. March. Very good. Excellent. Continue. This month is John. Este mes es May. Este mes es May. Repite after me. May. Very good. Excellent. Continue. This month is John. Repite after me. John. Very good. Okay. Vamos a repetir estos seis rápido. Januari. Januari. Februari. March. April. May. John. Very good. Excellent. Continue with the next part. Continuemos con la siguiente parte. This month is July. Very good. This month is July. July. Este mes es Julio. Repite after me. July. Very good. Continue. This month is August. Este mes es Agosto. Repite after me. Repite después de mí. August. Very good. Very good. Excellent. Continuemos. The next month is September. El siguiente mes es September. What month is this? This month is September. Very good. Repeat after me. September. Excellent. Continue. Continuemos. This month is October. Este mes es Octubre. Repite after me. October. Very good. October. Continuemos. This month is November. This month is November. Este mes es Noviembre. Repite after me. November. Very good. Continuemos. This month is December. Este mes es Diciembre. What month is this? Repite after me. December. Excellent. Very good. Continuemos. With the activity one. Vamos a continuar con la actividad uno. Ok. Read after me. Activity one. Complete the words with the missing vowels. Completa las palabras con las vocales que faltan. Estos son los días de la semana. Bien. ¿Aquí qué palabra irá? Si este mes es lunes, lunes es Monday. Very good. Aquí falta la O. O-N-A. 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 O-I-A. Monday. Very good. Continuemos. In this part, en esta parte, está el mes, en la semana, el día de la semana, martes. Así que va Tuesday. Wednesday. ¿Ok? ¿Qué letra va aquí? U. La U. Very good. La I. Que es la letra E. Tú es. Day. Ok. U. I. A. Ahora aquí va Wednesday. Very good. I. I. A. Very good. Wednesday. E. E. A. Te lo estoy deletrando en inglés. Thursday. U. N-A. Thursday. U. N-A. Very good. Excellent. Continue. Esta letra es Friday. Very good. Friday. Este día de la semana. Este día de la semana es viernes. A. I. I. Sorry. I. N. A. La I y la A. I. N. A. Friday. Very good. Continuemos. Saturday. What is Saturday. What is Saturday? Very good. Sábado. A. U. A. You. A. Excellent. And finally, Sunday. Sunday. In this part, va U. En esta parte, va la U. Y en esta parte, va la A. Very good. Sunday. Day. Ok. Activity one, finish. Continuemos. Activity two. En la actividad dos es más sencillo. Y ahora vamos a completar esta actividad. Read after me. Activity two. Fill in the missing letters to make the month of the year. Llena las letras faltantes para hacer los meses del año. Ya. Nu-ari. Very good. Complete with a part of the under. Completar con la parte de arriba. February. Very good. March. April. May. Young. July. I. August. September. October. November. And December. Very good. Complete with this part. Ok. Completar en estos espacios. Ahora, en cada espacio va una letra. Ok. December. Acá va B. I. Er. Ok. Aquí va. I. Noven. I. M. B. I. Er. Octúber. B. I. Er. Septembre. I. M. B. I. Er. August. U. S. T. July. U. L. Y. Y así continuamente con las demás cosas. Así que ahora vamos para la parte final. Activity three. Find and circle the day of the week. Encuentra y encierra los días de la semana. Días de la semana. Por ejemplo, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Tienes que buscarlos y encontrarlos por aquí. Por ejemplo, te ayudo. Por aquí está Monday. Vamos a encontrar Monday. Aquí lo tenemos. Monday. Ok. Y lo vamos a encerrar. Listo. Nos quedaría así. Monday. Very good. Te voy a ayudar con otro. Tuesday. ¿Dónde está Tuesday? Tueano. No. Tuesday. No. Le falta la griega. Encontrémosla entonces. Ok. Listo. Lo encontramos aquí. Tuesday. Así que lo encerramos. Tuesday. Very good. Excellent. Continue. Witness day. Ok. Witness day. Busquemos una W. What letter is this? ¿Qué letra es esta? W. Very good. W. ¿Dónde está? With this. Está A. Listo. Lo encontramos. Aquí está. Witness. Witness. Witness day. Witness day. Ok. Listo. Ahora tú vas a continuar con los que faltan. Como por ejemplo. Thursday. Friday. Saturday. End Sunday. Ahora sí. Nos vemos.